Día típico en la capital, lunes, nieva y hoy se juega el clásico. Los trabajadores salen de sus puestos de trabajo ansiosos en llegar al bar o a sus casas para poder disfrutar del clásico. ¿Quieren vivir de un Barça Madrid desde una peña merengue? Pasen y vean. Hemos venido a vivir el derbi a la peña madridista La Coma, situada en Herrera Oria, donde los fieles seguidores acuden a ver los partidos. Pero el de hoy no es uno más. A escasos minutos de que la pelota echa a robar en el FEDO azulgrana, los aficionados irran a la ilusión y confían en una victoria blanca. Hombre, me gusta venir porque así he estado acompañado de mis amigos y no los veo en casa solo. Aquí hay más ambiente que en mi casa, la verdad. ¿Un resultado para hoy? Un 1-3. Un 0-3. Me encanta ver el fútbol, sobre todo en Madrid. Pero en esta peña no todos son madridistas. Hay un pequeño infiltrado culé. ¿Cómo eres? Yo he sido de Barcelona. ¿Y qué punto crees que van a quedar hoy? 3-2. ¿Quién va a marcar? Messi, Villa y Pedrito. ¿Por parte del Real Madrid? Cristiano y Guaín. El partido está a punto de comenzar. La bebida es el mejor complemento para acompañar los nervios dignos de un partido así. Se apaga la luz en la peña y el espectáculo comienza. Llega la primera ocasión del Barcelona, que se estrella la madera. La decepción no tardó en llegar, cuando en el minuto 12 Xavi abría la lata. Ocho minutos después, con el segundo gol azulgrana, los ánimos se exaltaron. Y más aún cuando el árbitro no señaló un posible penalti a favor del Real Madrid. Pero la afición todavía cree en el milagro. Pues el partido ya los he visto al principio un poquito dormidos. Han esperado un poquito atrás con la defensa adelantada para ver si tenían suerte. Y con la presión del centro del campo montar una contra rápida, porque tienen jugadores para ello. Pero como no les ha salido, pues tienen que apretar un poquito más, no hay más. Al comienzo del segundo tiempo, los aficionados albergaban la esperanza de que el Real Madrid reaccionase. Sin embargo, todavía les quedaba lo peor. Con el tercer gol, la desilusión estaba reflejada en la cara de los peñistas. Y comenzaban a pedir la hora al árbitro. Cayó el cuarto. Y en la coma, solo se escuchaban los cánticos de fondo en el Camp Nou. Esperando a que acabase el partido, llegó el quinto. Y los aficionados blancos decidieron que era la hora de volver a casa. Y los aficionados blancos decidieron que era la hora de volver a casa.